80 maestros del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, en su sección 16, bloquean dos de cuatro carriles de la calzada González Gallo a la altura de la calle Río Porvenir, donde se encuentra la dercetlaquepaque. El motivo de la manifestación sigue siendo el mismo por el que hubo paro de labores hace unos días, la falta de pagos a los maestros. Víctor Sánchez Ramírez, miembro de la CENTE en Tonalá, señaló que la Secretaría se le está atendiendo a los maestros uno a uno, según los listados que piden en la propia delegación, motivo por el cual se mantendrán hasta las 3 de la tarde. La calzada González Gallo, en su dirección del Álamo hacia Guadalajara, se mantiene bloqueada en dos de cuatro de sus carriles. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.